El 24 de febrero de 1946 se llaman a elecciones nacionales. La fórmula Perón-Quijano se impone sobre la de la Unión Democrática, que integraban Tamborín y Mosca. Antes de una agitación electoral, y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión, como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazada por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esta fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. La Unión Democrática ganó la calle para hacer la campaña contra el eje nazi-fascista, que supuestamente representaba Perón. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a esta campaña y aparecieron pintadas las paredes con tiza. Vote a Perón, gane con Perón, Braden o Perón. Esa parecía ser la consigna que aglutinaba a todos los trabajadores de la Argentina. Los auténticos candidatos del pueblo. La era del fraude ha terminado. En los comicios más limpios de la historia argentina hasta entonces, Perón se impuso por 1.500.000 votos contra 1.200.000 votos de la Unión Democrática. En aquella época, votaban solamente los varones. Así, el 24 de febrero de 1946, el voto popular lo hizo presidente por primera vez a Juan Domingo Perón. La fórmula estaba integrada con el radical Hortensio Quijano. Evita aparecería en la escena política también y estaría allí cuando fue a jurar el presidente electo. El 4 de junio de 1946. El coronel Perón había recibido ya la banda y el bastón de mando. Hace su primer discurso como presidente electo. Afuera, la multitud quería saludarlo. Hortensio Quijano con el pañuelo, vicepresidente de la Nación, saludaba los carteles de Evita y Perón en la calle y la multitud que se lanza entonces para conmemorar precisamente este triunfo. Quedaría en la historia el 17 de octubre como el día de la lealtad. Y año tras año, fueron conmemorados por las multitudes que saludaban aquella gesta. Y obviamente también el triunfo electoral del 4 de junio de 1946. Allí está, confundido en un abrazo con uno de los tantos privilegiados en la Argentina donde los niños solían ser precisamente esos privilegiados.